Hola que tal, estamos en el centro de Nashville, te voy a mostrar lo que andamos haciendo, no nos andamos paseando, regresamos. Hola que tal, hoy estamos en el centro de Nashville, te muestro lo que andamos haciendo, continuamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues ahí quedó. Así les quedó la casa a mis amigos de Tennessee Professionals. Muy buen trabajo. Batallaron un poquito. Pero valió la pena. Como pueden ver es un muy buen cambio. La casera está lista para el mercado. Estamos unos cuantos pasitos del centro de Nashville. Le quiero dar las gracias a todos los que vinieron y trabajaron en esta casa. La casa del equipo de Tennessee Professionals Painting. A la gente de Estrella Trin. Ellos somos responsables de haber vuelto a la vida. Esta puerta la tuvieron que desarmar y volver a armar dos o tres veces. Yo creo que si no hubieran tenido la experiencia que tienen ellos. El profesionalismo no lo hubieran podido arreglar. Esta puerta es un poquito cara porque son dos paneles. La tuvieron que desarmar en tres partes y volver a armar. Para cambiar las piezas que estaban dañadas. Y parte del piso también estaba dañado. Se cambió, se reparó y ahora pues no se mira verdad. Le quiero dar también las gracias a las personas de Almas Clearing. Una señora un poquito ya conocida con nosotros. Tenemos un par de años ya de conocerla. Muchas gracias por su trabajo también y por su paciencia. Y este es el resultado del trabajo de los muchachos. Ellos se dedican a esto. Esto es lo que ellos hacen. Lo hacen muy bien. Y muchas gracias, muchas gracias por todo. Estamos viendo ahí en la próxima. A ver qué es lo que tenemos de sorpresa para ustedes. Si te gustó el video, compártelo. Si no te gustó, pues ni modo. Mándaselo a alguien porque tampoco le guste. Ya que nos estamos viendo. Gracias. Vamos. 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 Vamos.